Hola amantes del cine, soy Sammy Rojas y les doy la bienvenida a Flash Cine Todas las Películas, tu canal favorito donde exploramos lo mejor del séptimo arte. Aquí encontrarás análisis profundos, curiosidades fascinantes y listas imprescindibles sobre tus películas preferidas. Hoy nos adentraremos en el mágico mundo de Pixar, el estudio que ha revolucionado la animación y nos ha regalado momentos inolvidables. Prepárense para un emocionante conteo con las 10 mejores películas de Pixar, repletas de aventuras, emociones y personajes entrañables que han dejado huella en nuestros corazones. ¿Están listos para este viaje cinematográfico? Vamos a empezar. Antes de iniciar nuestro top, les quiero contar algunos puntos clave del nuevo éxito de Pixar Intensamente 2. Intensamente 2, dirigida por Kelsey Mann, nos adentra en el complejo mundo emocional de Riley, quien ahora es una adolescente de 13 años. La película continúa explorando cómo las emociones manejan la difícil transición a la adolescencia, destacando los desafíos de la pubertad. No solo promete entretener, sino que también ofrece una perspectiva terapéutica sobre el manejo de la ansiedad y otras nuevas emociones que emergen en esta etapa crucial de la vida. La trama sigue a Riley mientras navega por la secundaria, lidiando con los cambios de la pubertad y buscando su identidad. Su gran aspiración es unirse al equipo de hockey sobre hielo de la escuela. Sin embargo, al perseguir su sueño, Riley se distancia de sus amigas y enfrenta cambios internos y externos que transforman su percepción de sí misma y del mundo. Las emociones familiares de alegría, tristeza, desagrado, furia y miedo se ven desbordadas por la llegada de la pubertad y la aparición de nuevas emociones. Vergüenza, aburrimiento, envidia y ansiedad, siendo esta última el antagonista principal. La dirección de Kelsey Mann es impecable, capturando la complejidad emocional de la adolescencia y la ansiedad. La combinación de humor, sensibilidad y una comprensión profunda de la psicología humana crea una experiencia cinematográfica tanto entretenida como introspectiva. La película resalta la capacidad de los seres humanos para adaptarse, subrayando la importancia de la resiliencia y el crecimiento emocional. La cinta invita a reflexionar sobre la salud mental y el papel crucial de las emociones, dejando una huella profunda en todos los que la ven. En el puesto 10 está Ratatouille 2007. Brad Bird probablemente sea el cineasta con mejor maestría narrativa que ha podido pasar por el estudio. Si los increíbles nos ofrecen una combinación perfecta de acción y humor, Ratatouille brilló transformando una historia que podría haber sido un verdadero desastre en manos de un director menos competente. Bird logró transportar a espectadores de todas las edades a la Francia de la alta gastronomía a través de los ojos de una rata. Ratatouille logró ser universal precisamente por su capacidad para transmitir sus enseñanzas sobre los prejuicios y las clases sociales, convirtiéndose en una valiosa oda a la pasión y al talento. En la novena posición está Coco 2017. Pixar saltó su deuda con la diversidad en esta película original que, siguiendo la estela de Inside Out y Toy Story 3, nos prepara para un final emotivo digno de una caja de pañuelos. Sin embargo, el melodrama no es lo único destacable en Coco. El folclore mexicano, personificado en la festividad del Día de los Muertos, permite a la compañía desarrollar un mundo visualmente impresionante, lleno de fantasía y personajes imaginativos. Además, al igual que en Ratatouille, Coco nos inspira a perseguir nuestra vocación, enseñándonos al mismo tiempo a no juzgar nunca por las apariencias. En el puesto 8 llegan Los Increíbles 2004. Mucho antes de que Marvel y DC comenzaran a crear películas de alta calidad, no cabía duda de que la mejor cinta de superhéroes se estrenó en 2004. Sí, coincidiendo con Spider-Man 2, y este dominio se mantuvo durante mucho tiempo. El humor, el diseño meticuloso de cada uno de los personajes y el tratamiento maduro de varias secuencias hicieron que Los Increíbles tocaran la fibra sensible, provocara risas y captara la atención de todo tipo de público. Una década y media después, sigue siendo considerada una de las mejores películas de acción de su época. El diseño visual de la película es otro de sus puntos fuertes. Cada personaje, desde el robusto Mister Increíble hasta la elegante Elastic Girl, está diseñado con una atención al detalle que refleja sus personalidades y habilidades únicas. La animación fluida y la coreografía de las secuencias de acción son impresionantes, contribuyendo a que Los Increíbles se mantenga fresca y emocionante incluso años después de su estreno. Dale like si te encantan las películas de Pixar. ¿Cuál es tu favorita? Déjanos tu comentario abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. En el puesto número 7, llega Buscando a Nemo 2003. Si hay una película en la que se nota claramente la influencia clásica de Disney, es esta. Aquí, Pixar parece haber comprendido mejor que nunca la esencia de Bambi y la adaptó de manera magnífica a su propio estilo. Buscando a Nemo, nos narra la historia de un padre angustiado que busca a su hijo, sobreprotegido tras la trágica muerte de su madre. Sin embargo, este punto de partida es solo el comienzo de una odisea épica, donde el padre debe enfrentar innumerables peligros para reunirse con su hijo. La memoria de Dory, las tortugas marinas, el pasaje de las medusas, los tiburones y la fuga del acuario son ejemplos continuos de la extraordinaria creatividad de este estudio en su plena edad dorada. Al sexto lugar llega Intensamente 2015. Después de cinco años de decepciones y secuelas que no estaban a la altura, Pixar volvió a conquistar al mundo con Intensamente. Mientras que todas las películas infantiles tienen la misión de abordar, en mayor o menor medida, el proceso de maduración de su protagonista, en esta ocasión, Pixar decidió centrar toda la película en los pensamientos y eventos de ese momento tan complicado que llamamos preadolescencia. Alegría, tristeza, desagrado, ira y miedo se convirtieron en los protagonistas de la mente de Riley, al igual que en Toy Story 3, intensamente nos enseñó cómo despedirnos de la infancia y nos sacó más de una lágrima con sus evocadores recuerdos y, sobre todo, con la desaparición del amigo imaginario, la personificación misma de la niñez que se desvanece dentro de nosotros. A la mitad del conteo llega Toy Story 1995, cinta con la que comenzó la saga Toy Story, el primer largometraje en animación 3D del estudio, marcando un hito que perdura 29 años después como uno de los más destacados. Aunque visualmente puede parecer algo superado hoy en día, narrativamente sigue brillando con una riqueza excepcional. Nos referimos al film que introdujo a personajes icónicos como Andy, Woody, Buzz Lightyear, el señor patata y Rex. Escenas tan memorables como la de los extraterrestres y el gancho, así como la aterradora secuencia con Sid, el joven vecino con tendencias psicópatas. Forman parte del legado cinematográfico. Esta película ocupa un lugar privilegiado en la historia del cine. ¿Ya te suscribiste a Flash Cine? Hazlo ahora y no te pierdas ningún contenido nuevo sobre tus películas favoritas. En el cuarto puesto llega Monster Inc. 2001. Si el concepto de los juguetes cobrando vida cuando no los mirábamos iluminó nuestra infancia, esta película sobre los profesionales de los monstruos de nuestro armario irradió definitivamente nuestras pesadillas, transformándolas en dulces sueños. Pixar creó un mundo monstruosamente fascinante, repleto de diseños impresionantes y una premisa más original que cualquier otra. No obstante, lo más destacado de este film es ser el primero del estudio en alcanzar ese clímax emocional que ahora define su identidad. Nuestro podio llega con Wall-E 2008. El apogeo creativo de Pixar se alcanzó claramente entre los años 2008 y 2010 con películas como Wall-E, Up! y Toy Story 3. La inspiración en el estudio fue tan intensa que consideraron realizar una película muda protagonizada por dos robots, seguida por la historia de un anciano. La audacia de Pixar se vio gratamente recompensada, especialmente con este clásico ecologista repleto de sutiles referencias. El inicio es desolador, melancólico y profundamente conmovedor, ofreciendo una lección magistral sobre cómo presentar a un personaje sin necesidad de palabras. El resto de la película es una odisea espacial de ciencia ficción, cargada de humor y acción. En el segundo lugar está Up! 2009. La capacidad de síntesis y uso del lenguaje cinematográfico se da con el comienzo de Up! Es el resumen magistral de una historia de amor tan común y tan monumental como la vida misma. Si la contemplamos lo suficientemente para ir más allá de las lágrimas, descubriremos la maestría de esta secuencia. Es un relato tan hermosamente conmovedor, la vida, como desgarrador, la pérdida, capturando a través del montaje y reflejado en la rutina que cambia gradualmente hasta desvanecerse. Solo por esta secuencia, Up! ya merece la pena, y el resto, la aventura en la jungla, resulta solo un complemento en la historia. Y en nuestro top llega el primer puesto Toy Story 3 2010. Tomando la lección aprendida de Wall-E y Up, Pixar decidió reservar sus grandes armas para el final, y Toy Story 3 es el mejor ejemplo de esto. Si Terminator 2 demuestra que las segundas partes pueden ser buenas, esta película es la prueba viviente de que las terceras pueden ser las mejores. Toy Story 3 es un despliegue de referencias narrativas, llevando a los queridos personajes a una guardería. Esta entrega de Toy Story es más que una magnífica celebración de la amistad, el trabajo en equipo y la lealtad, sobre el paso del tiempo que en última instancia es el verdadero tema de la historia. Y así concluimos nuestro top 10 de las mejores películas de Pixar. ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál añadirías? Déjanos tu opinión en los comentarios. En Flash Cine valoramos tus reflexiones y nos encanta compartir esta pasión por el cine contigo. No olvides darle like al video si te gustó, suscribirte para más contenido increíble y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta fantástica selección. Nos vemos en el próximo video cinéfilos. Hasta la próxima y sigue disfrutando del maravilloso mundo del cine.